bien, regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, sin tapujos ni mordazas, dice, a ver, voy a leer un comentario aquí que era todavía del pasado tema para que no, no se me pase, dice, ¿Qué onda, Aarón? Ah, pues, ahí te va la nueva normatividad de que implementó, a ver, que implementó el director de agua de Hermosillo, es que los, esto es lo que le dijo, ¿No? Es que los medidores comprados por fuera no son los oficiales y no funcionan, tienes que poner el medidor que ellos te venden, dice, eso no está en la ley, este, no, no, no hay ningún, nada que la ley diga que hay medidores oficiales, no, 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 eso es completamente falso, pero el problema, dice, es que en agua de Hermosillo no tienen medidores, entonces, por eso, para ellos es negocio, porque siguen cobrando, te lo quieren, te lo quieren en consumo, así dice, te lo quieren en consumo de agua, bueno, pues ahí está, que nuevas, ¿No? Bueno, bueno, buenas tardes, este, está Juan Carlos Zúñiga en la línea telefónica, y está acá en cabina, Alan Castro, Juan Carlos, buenas tardes. Hola, hola, Aarón. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, aquí saliendo de la quinta ola. De la quinta ola. Ah, eh, te contagiaste, ¿No? ¿Alguien? Sí. Otra vez. Sí. Y eso que estás vacunado, ¿Qué va? Fíjate. Bueno, la, es que, es que. Pero te va bien, pues no te he pegado. La vacuna no impide que te enfermes, ¿Eh? Sí, así es. Entonces, ¿Para qué sirve? Para que no te mueras. Bueno, este, Alan Castro también está acá con nosotros. Buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio, Aarón, y muchas gracias por por invitarme, y por supuesto, compartir, es un placer compartir micrófono a esta vez a distancia con Juan Carlos. Bueno, eh, el tema es el el la polémica que se desató ayer, inundó las redes, este, las redes sociales, se tocó, yo, yo no vi en los medios así convencionales, este, hay periodistas incluso que replicaban mucho y le invitaban a Reina a entrevistas, y y hoy no, no, no vi eso, pero sí las redes sociales estallaron, ¿No? No sé qué me quita, autores, el pitcher abridor, este, Alan Castro cada de los viernes, si quieres iniciar, y ahorita, pues, eh, tanto Juan Carlos como yo, pues, damos la la opinión, ¿No? Perfecto, a ver, primero, yo creo que podemos analizarlo desde cuatro puntos, qué fue lo que pasó para la gente, eh, contextualizarlo también, eh, en sí, la mañanera que representa porque el reclamo de Reina ID fue hacia la mañanera, hasta ese ejercicio de comunicación social, y bueno, la podemos analizar también desde la perspectiva de la relación que ha tenido el gobierno federal con la prensa, y finalmente las reacciones que generó y la tendencia que generó en redes sociales, esto, pero primero comenzar diciéndole a la gente que, pues, el día de ayer, veintiuno de julio del dos mil veintidós, en la recta final de la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, una reportera, una reportera tomó un micrófono y alzó la voz por miles de reporteros como ella, esa voz conforme avanzaba, temblaba, pero lo que decía, esa reportera retumbaba en Palacio Nacional por la sinceridad, por el coraje, por la injusticia, por el miedo, por el duelo de miles de periodistas, esa voz era la de Reina ID Ramírez, quien ha recibido un par de amenazas, y no solo ha denunciado eso, sino también se ha tenido que amparar, para que no se le censure, y por supuesto, participar en la mañanera, mañanera, tribuna donde el presidente ha denostado y estigmatizado periodistas, porque según las palabras de la misma reportera Andrés Manuel, prefiere las alabanzas, y que se las pongan bobitas para batearlas, ¿no? Soy reportera, dijo Reina ID, pero no puede hacer su trabajo porque no la dejan entrar, y cuando la dejan entrar, el presidente no le da la palabra, pero dice, a propias palabras, eso no es censura, que le dijeron, eso es un castigo, por ser tan dura, por ser tan franca, yo no tengo la oportunidad de tener una relación con ella, pero mi reconocimiento desde aquí, yo sé que Juan Carlos y tú, Aarón, pues tienen, la conocen más a profundidad, pero bueno, a diferencia de quienes cada semana hablan, inclusive cada día, tomaron partida a favor del presidente, esta reportera dice que tomó partida, pero hace 30 años, del lado de la gente, eso fue prácticamente lo que dijo Reina ID, y bueno, el presidente dijo que tenía todo el derecho de manifestarse, y tener una opinión contraria a la de él, pero, pues lamentablemente, licha mediáticamente comunicadores, y tiene hasta unas secciones de fake news en su mañanera, ¿no? Algo que contrasta con lo que le contestó a Reina ID, creo que poniéndose ese precedente, lo que pasó ayer, podemos partir ahí, ahora sí, con el análisis. Bien, pues buena apertura, como siempre habla, Juan Carlos Zúñiga, ¿cómo viste lo de ayer este, en este cipi-sape, no solo con el presidente, porque luego se metió otro ahí, creo que parece ser que le dijo, pero oye, deja hablar al presidente, que tenía razón, no, Reina ID, después de una disertación de trece minutos, porque se los conté, trece minutos, después el presidente, pues empieza a hablar, y Reina ID está aquí, te le quité la palabra, bueno, este, no tenía por qué meterse tampoco el periodista, pero en sí sí había una razón, y Reina ID le dice, tú cállate, palero, y no te metas conmigo, bueno, en fin, ¿qué es lo, cómo ves este, lo sucedido de ayer, este, Juan Carlos, porque tiene muchas aristas, ¿no? Aquí se está hablando de censura, se está hablando de libertad de expresión, se está hablando de que la mañana, que al presidente le gustan solamente los halagos, las demandas, las denuncias que traía ahí de Reina ID, pues eran muy legítimas, ¿no? Pero, pues también está la otra parte de las formas de cómo ejerce, pues a veces parece que es periodismo, a veces parece que es activismo, a veces parece rigosidad, no sé, ¿qué opinas de esto, Zúñiga? Bueno, yo creo que Reina ID ha hecho preguntas importantes para Sonora en sus distintas intervenciones en las conferencias del presidente, yo recuerdo que fue de las primeras en cuestionar el nombramiento de Claudia Pavlovich, como cónsul de México en Barcelona, también fue de las primeras en cuestionar el tema de seguridad pública, al gobernador Alfonso Durazo, y cuestionarlo frente al presidente, fue de las primeras en cuestionar el tema del río Sonora, el tema de Cananea, el tema de las minas, en fin, creo que ha puesto en la agenda temas que son de enorme trascendencia local, en comparación a otros colegas que también respetable su trabajo, que han colocado desde la mañanera y siendo sonorenses, temas para que sean bateados por el presidente y para que se luzca el presidente. Creo que Reina ID a lo mejor no puede gustar su estilo, a lo mejor tendría que ser un poco más sintética, tener más capacidad de síntesis para plantear sus preguntas, a lo mejor, y estoy de acuerdo, tendría que aprovechar más, digo, de una mayor calidad del tiempo que le da el presidente, pero lo que no está en duda es que los temas que ha puesto sobre la mesa Reina ID a Ramírez han sido importantes para Sonora, y que tampoco está en duda que nunca ha sido una reportera fácil, es decir, para las fuentes siempre ha sido una reportera que cuestiona, que esculca, que se mete a fondo, que indaga, que no se queda con la única versión primera que le da a la fuente, sino que corrobora, que contrasta, que se asume, como creo que desde mi perspectiva, el periodismo debe ser siempre como contrapeso al poder. Entonces, como contrapeso al poder que es, creo que ha hecho un ejercicio muy interesante la conferencia mañanera, me parece muy delicado lo que ella ha denunciado, que por su estilo, que no gusta a la prensa de la Ciudad de México, a los colegas de la Ciudad de México, su estilo, que no gusta a las fuentes, pues pudiera haber sido censurada, o que le evitaron entrar a la conferencia del presidente durante algún tiempo, ella tuvo que recurrir ante la justicia federal para que un juez le permitiera ejercer su derecho libertad de expresión, a partir de que se le permita entrar otra vez a la conferencia. Entonces, creo que lo que denuncia Reinaide sí me parece delicado que se le haya impedido el acceso a la conferencia porque no gusta su estilo, porque no gusta su forma. Entonces, yo creo que lo que hizo ayer Reinaide fue, pues, en su estilo, plantear algunos temas que ella trae en su agenda, en su agenda de temas que están vinculados con asuntos sociales y con asuntos de indígenas, asuntos de campesinos, que creo que son muy legítimos y que se publican en varios medios de comunicación del país, y también lo que, como se refirió al colega de que le dijo palero, pues, tampoco no hay que ser tontos ni ciegos, hay muchos paleros en la conferencia del presidente, hay muchos paleros que tienen intervenciones muy frecuentes en la conferencia de prensa, en donde con una serie de adjetivos alaban la labor presidencial, lo cual no es la labor de un periodista. Total. Y de un comunicador alabar la la labor presidencial. Entonces, si le dijo palero al colega, es porque seguramente Reinaide algo le sabe y se lo puede probar. Sí, bueno, ya me dejaste poco margen de de obvio, porque coincido este pues en noventa y nueve punto nueve por cierto de lo que has expresado, pero bueno, quizás en esta última parte Juan Carlos, donde Reinaide, pues, se engancha, se engancha, hablando igual de del aprovechamiento del tiempo que se le da, se engancha, a mí me parece innecesariamente con 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 el el este, ¿Cómo se llama? Hans Salazar, ¿No? Creo, Hans, bueno, Hans no sé qué. Sí. Creo que innecesariamente muy bien podría haberle pues haber hablado, reclamado algo después de ya se iba a acabar la 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 conferencia, entonces, eh, da creo que es un espectáculo no muy bueno, el engancharse ahí y ante todo el público que está esperando la respuesta del presidente y y pues parece así como pleito así como de cantina, ¿No? Yo creo que. Lo que pasa es que las preguntas son mejor que las respuestas del presidente. No, bueno, bueno, sí, bueno, no, no sé qué tan mejor, Juan Carlos. No sale, no sale la misma respuesta. Sí. Al presidente le pregunta es una cosa complicada, un reportor le pregunta algo fuerte y y luego luego sale con que la derecha, los conservadores, los periodistas. No, totalmente. Entonces, a veces en la mañanera son más interesantes las preguntas que las respuestas. Sí, nada más que eh Reinaide también eh como también bien lo lo mencionas, pues eh le falta mayor articulación en sus preguntas en su eh porque te hace preguntas, respuestas, exige, eh vuelve a repetir lo mismo y a veces parece que también se pone eh por encima de la entrevista como bueno algunos o un colega o algunos colegas que aquí conocemos, pero bueno, el 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 punto es este creo que sí necesita mayor aprovechamiento del del tiempo y que al final de cuentas deje hablar al entrevistado, pues no, o al cuestionado. Pero yo creo que caemos al mismo punto Aarón aquí al cuestionar es es estos puntos porque siguen siendo las formas. Yo creo que totalmente no son muy legítimas las preguntas, sí, pero a veces las formas, ese tipo de formas. Y hay que recordar también que. De hecho, si ves las opiniones se dividieron, se dividieron totalmente. Claro, sí, sí, yo creo que más a favor que en contra, pero obviamente a a hubo quien defendió. Pero claro. Pero claro. El presidente. Nomás para terminar aquí. Mil veces eso, mil veces lo de Reinaide con sus igual, su desarticulación, con su extensión, lo que quieras, a los paleros que luego van ahí, no estoy hablando de los moleculita de este de. Sí. Pero bueno, todos los que están ahí, esos que, no todos, perdón, o sea, sino que muchos de los que van ahí, como le dijo de Reinaide a uno ahí, palero, este, mucho mejor, eso, eso es mil veces preferible, y también es mil veces preferible esto que tenemos, que es totalmente perfectible, por supuesto, lo de las mañaneras, pero es mucho mejor a no tener nada como en en los pasados gobiernos, ¿No? Eso también. Antes de entrar al tema de las mañanas, sí, sí quisiera puntualizar que también Reinaide en un momento se le vio como pues estaba enojada, ¿No? Sí. No bueno ser más concisa, porque prohibimos coincidir que fue un desahogo también lo que hizo, un escape, una liberación de presión, por lo que ella argumenta, una pues poca libertad de expresión que ha tenido en su ejercicio periodístico. Ahora entrando a las mañaneras, sí, he de de reconocer que pues es un buen ejercicio de rendición de cuentas y un fenómeno de la comunicación, eso hay que decir. Que se va a estudiar y se van a hacer tesis sobre este ejercicio de comunicación. Pero también hay que decir que se convierte en una tribuna política donde golpea adversarios, muchos de ellos, pues la prensa incómoda, ¿No? O la prensa. Y que eso le ha dado al presidente mucho para detener la andanada también que tiene contra, o sea, que los medios convencionales tienen contra él, ¿No? O sea, por algo no ha perdido la popularidad porque va y las mata ahí. Este, pero bueno, en fin, y y insisto, es perfectible, la mañana muchas veces la usa de manera muy rudimentaria el presidente, y muchas veces sí para para linchar a a no nada más a algún periodista. Adversarios. Adversarios, ¿No? Eso es totalmente cierto también, pero yo insisto, mucho mejor que tengamos una reina idea así, que un palero, y a un ejercicio así, con 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 la apertura del presidente, que también es perfectible, este, a no a tener lo que teníamos, o no tener lo que no teníamos en en. Yo le reconozco esa capacidad que tiene el presidente de 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 hacer de la mañanera un lienzo en blanco donde él va escribiendo, construyendo una narrativa de héroes y villanos, de liberales y conservadores, de fifís y chairos, donde obviamente él está por encima de de todo eso, ¿No? Creo que le habla a un público en 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 específico y sobre todo lo usa como un también un instrumento de 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 propaganda gubernamental, ¿No? Sí. Que es muy válido, que esa es la función. Ahora creo que lo cuestionable es que no sea un circo romano, que no sea este este tipo de escenarios donde te vas en contra de pues tus adversarios políticos y y la prensa, pero porque bueno, si quieres darle. Y ayer la misma reina idea le dijo, usted tiene razón en cierto punto, ¿No? Sí. Con esos periodistas este que tienen una vida de lujo, pues, ¿No? Este porque sí, sí, sí es verdad, pues, ¿No? Sí tiene, sí tiene una razón y no es tanto porque muchos dicen, oye, pues es que es asimétrico el poder del presidente contra un periodista, no, es todo el poder económico que está detrás de medios como reforma, el el rollo no es contra el el reportero que está ahí, ni siquiera con el Juan Pardines, que es el director de de reforma, es todo el poder económico que está detrás de y de igual de de los demás medios, ¿No? Ahí está Latinus, que no es precisamente Loret de Mola, ¿Quién está detrás de Latinus? Pues los madrasos, ¿No? Y algunos otros, bueno, Juan Carlos, lo que sí es innegable, Juan Carlos, este, bueno, hay que sí recalcarlo aquí, pues es que Reinaide ha sido toda su trayectoria, tiene una trayectoria, es intachable, y la han tratado de comprar miles de veces, le han puesto hasta pistolas en la cabeza, este, en ese sentido, claro que Reinaide es aquí, pues, yo, y me imagino que también Juan Carlos, meteríamos las manos al fuego en cuanto a que Reinaide no trae ninguna agenda de nadie en específico, trae agendas, sus propias agendas, que ella, como dijo, como bien dijo ahí, recoge como periodista, y va y expone a las situaciones más este deleznables hacia este, hacia esa gente, esos sectores más vulnerables, ¿No, Juan Carlos? Pues mira, no pudo Beltrones con ella. Así. No pudo Guillermo Padres con ella, no pudo Armando López Nogales con ella, no pudo Claudia Pavlovich con ella, hay que recordar que Reinaide fue, salió de Sonora, por presiones de Claudia Pavlovich al periódico Reforma. No, primero compadres, ¿No? Te acuerdas la mandan a Baja California Sur, y luego. Ah, bueno, sí. Cuando. Por presiones de Padres a Reforma, sale de Sonora, y luego por presiones de Claudia Pavlovich en Reforma. La ahí sí que la corren, ¿No? O sea, Guillermo Padres la la exilia. Sí. Claudia Pavlovich. Hace que la corren. Hace que la corren. Hace su despido. Así es. Así es. Hace una reforma para su despido, sí. Y y y y Malio Fabio Beltrones, bueno, en un estilo más más digamos que old school, clásico, y del padrino también hizo sus intentos por por coartarla, ¿No? Este con con otros con otro tipo de cosas que ella pues ella lo lo podrá decir en en alguna ocasión. Sí. Ahora mira, te voy a voy a leer aquí, porque hubo varias reacciones, incluso aquí de de la localidad, funcionarios, por ejemplo aquí, mira, te voy a leer lo que Beatriz Aldaco, directora del Instituto Sonores de Cultura, que por cierto, está teniendo este tipo de problemas, ha sido acusada por algunos este pues columnistas, colegas, que pretende este censurarlo, ¿No? Pero bueno, dice hoy en la mañana, o sea, esto lo escribió ayer en su Facebook, la la directora del Instituto Sonores de Cultura, Beatriz Aldaco, hoy en la mañana, una reportera lanzó varias exigencias e hizo fuertes y delicadas acusaciones al presidente y a su equipo de comunicación, pidió respeto, pero con faltas de respeto, no es un juego de palabras, es exactamente lo que ocurrió, no se puede pedir lo que nos lo que no somos capaces de dar, lo que pueda de enseñanza derivada de lo de lo ocurrido hoy es la tolerancia y paciencia del primer mandatario con alguien que merecía haber sido callada, ¿Eh? Este no en aras de limitar su libertad de expresión, sino de poner un freno a su falta total de educación y respeto a la investidura presidencial, ¿Cuál fue la falta de respeto a la investidura presidencial? Yo, 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 yo lo que yo lo que me cuestiono es, este, a qué hora tiene tiempo la directora del Instituto Soledad de Cultura con una dependencia tan importante para ponerse a a postear esos temas en Facebook, o sea, tendrá demasiado tiempo libre o a qué hora se dedica a dirigir el Instituto Soledad de Cultura, creo que me parece es un primer tema que yo pondría sobre la mesa, este. No, y con las broncas que trae ahorita Juan Carlos con lo del Musas y todo esto, ¿No? Sí, entonces, y bueno, le debe el cargo al presidente, uno, uno, uno entendería que, uno entendería que la fidelidad que le tiene el presidente es, 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 digamos que que corresponsal, es, digamos, compartida por el, por el tema de que le debe el cargo al presidente, o sea, ella es directora del Instituto Soledad de Cultura porque el presidente la lee y su esposa la admira, entonces, y pues no, nadie tiene derecho a callar a nadie. Exactamente. Es lamentable el papel de la directora del Instituto Soledad de Cultura metiéndose. En ese tema. Sí, sí, total. Alan, Alan Castro. Sí, pues, definitivamente no es sorpresa que salga a defender al presidente, ya lo he hecho en varias ocasiones, lo que sí es sorpresa es que alguien venida de las letras, venida de la cultura, tenga este tipo de pensamientos. Y columnista, ¿Eh? Columnista. Claro, es claro. Yo, yo creo que aquí también es importante decir que hasta Fernández Noroña salió a decir bravucona, reina y de cuando, cuando es el, el máximo exponente de bravucenería, ¿No? En la política nacional. Pero bueno, regresando a Reinaide, creo que fue tendencia en redes sociales, porque definitivamente la sinceridad se agradece, pero la verdad incómoda, y creo que expuso algo al al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y estas mañaneras que casualmente también en su visita a Sonora, hace un par de meses, también se se cuestionó, recordarán la colega Rosalilia Torres, de Ciudad Obregón, que traía a la prensa nacional, y les daban siempre la palabra a los mismos, ¿No? Creo que este ejercicio es perfectible, pero bueno, el el tema de las mañanas creo que le ha servido la redituda política y electoralmente muy bien al presidente, pero ¿Por qué? Yo cerraría con esto, Aarón, porque es preocupante lo de Reinaide, creo que los reclamos se dan en un contexto de polarización política y violencia en todo el país, sobre todo en contra de las mujeres, y por supuesto, los periodistas, en un artículo diecinueve nada más para unos datos, y reporteos sin fronteras, en sólo seis meses de lo que va del año del dos mil veintidós, se han asesinado doce periodistas en el país, posicionando a México como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, si sigue así el dos mil veintidós, se superará las estadísticas y podrían convertirse en el año más mortal para la prensa en México, comparado con dos mil diecisiete, cuando se registró el mismo número que llevamos aquí, o sea, doce periodistas asesinados, y bueno, de acuerdo a las autoridades de la Secretaría de Gobernación, de diciembre del dos mil dieciocho, cuando entra Andrés Manuel López Obrador, a febrero dos mil veintidós, se tienen contabilizados cincuenta y cuatro asesinatos, y noventa y siete personas defensoras de derechos humanos, y bueno, los mecanismos de protección de periodistas, esto es importante, considera que el cincuenta y siete por ciento, la mayoría de las agresiones de periodistas, se concentra en Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, y lamentablemente, Sonora, ya no hablamos de la impunidad, que ya es otro tema que también adolece mucho. Bueno, a ver, leo algunos comentarios, y luego ya, para las conclusiones, y despedirnos. Rubén Matiela dice, pésimo, y de dar pena, el comentario que rola de la cabeza del Instituto Sonorese de Cultura, en un estéril afán de denostar a la periodista profesional, increíble su atrevimiento, desubica, desubicada la señora, y entra un comentario aquí que me mueve, desubicada la señora, teniendo tantísimos problemas sin resolver, que tome ejemplo, la demagogia que ostenta es inconmensurable, bien por Reinaide, un ejemplo, Sonorese de valentía y profesional, dice, pues sí, claro. Aureo Ángel Soto Wilson, dice, muy buenas tardes, muy buenas las informaciones de ahorros de agua, y ojalá, y se aplicara para el beneficio de todos nosotros los usuarios. Jorge González, y ya la sacaron a flote, es del reforma, y eso que tiene que ver, y no es del reforma, además, ¿no? Ya lo mencionamos aquí, desde el sexenio pasado con Palovich, la corrieron el primer año, el dos mil dieciséis, por ahí. Una cosa es que se desahogue, saque su frustración, etcétera, otra, las faltas de respeto, ¿cuál es la? Bueno, Roberto Romero dice, Roberto Romero, ¿no? Este secretario aquí de gobierno, precisamente, compadres, la neta, hay que reconocer que la reina actúa en congruencia a su trayectoria, ahora sí, que es parejo, no es chipocludo, lo del presidente no es comunicación, es propaganda, no se engañen. Dice, se nos olvida que todo es política, todo es igual, todo es lo mismo, solo que le toca a otros la política. Bueno, la falta de respeto es que cuando alguien está hablando, está interrumpiendo, y eso, bueno, está bien. Buenas tardes, estuvo muy buena la mañanera con Reina Ide, de las primeras que cuestionan los puntos políticos en Sonora, así como los disque proyectos políticos que hay para el estado, y no, y no que nadie de los políticos cuestiona ni dice nada. Todo para que siga siendo un honor, está con Obrador y AMLO, con el mismo modus operandi del viejo extinto PRI hacia la prensa. No contesta las preguntas conspicuamente, evade y pone canciones, que por cierto, un buen gusto musical. Bueno, conclusiones para despedirnos, este, Zúñiga. Pues no irnos con la finta, los que hoy defienden a Reina Ide, de una manera, este, apasionada, fueron los mismos que antes la censuraron. Así es, Roberto. Y le hicieron un montón de cosas, o sea, esta esta polarización del país nos pone en escenario, y los que antes defendieron a Reina Ide por su periodismo, hoy la condenan de ser parte de la derecha. Entonces, mira, mientras al periodista, este, unos y otros los ataquen sin que te ubiquen en un lugar del espectro ideológico, pues está bien, señal de que está haciendo su trabajo, ¿no? Ahorita Reina Ide es anti 4T para muchos, este, y antes era prianista para otros, así que, en fin. Ok. Te preguntan aquí, Juan Carlos, este, Alejandro Castrejón, que dice, salúdame, y pregúntale qué pasa con Reporte 100. Pues estaba con COVID. Sí. Estaba con COVID, este. No fue censura. Ya, 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 este, y me voy de vacaciones una semana, así que regreso el 1 de agosto. Lunes 1 de agosto, regreso al aire. Sí. Y ya está, me están, me están cubriendo Katy, Katy Amavisca y Jesús Moreno. Sí, y luego pregunta aquí también que si por qué se la pintió Sol Ángel, y todavía dice que no está enamorado el Castrejón de Sol Ángel. Es que Sol Ángel no es, no está de manera fija todas las, este, semanas, eh, Castrejones, le invito intermitentemente. Bueno, conclusión, este. Primero que nada, eh, mi solidaridad, mi respeto, y mi reconocimiento Reina Ide Ramírez por su trabajo y por la valentía de exponer esto en la máxima tribuna que se ha convertido la mañanera, y bueno, en el tema de los periodistas, yo creo que cuando un presidente no está un periodista, y el pseudo líder del partido de oposición opina que los periodistas hay que matarlos de hambre, pues no, no es un panorama muy alentador. Alito, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias, gracias, Juan Carlos. Gracias. Alan Castro, muchas gracias. Bueno, esto fue en la radio con Aarón Tapia, nos despedimos, pasen un excelente fin de semana, nos vemos y nos escuchamos acá el lunes a las doce del día, y también, pues, mi solidaridad con Reina Ide Ramírez, este, y pues nada más, sí, sugeriría un poquito más de depuración ahí, que no nos tenga con tanto tiempo con en asco así, y que deje hablar al entrevistado, pues no, no, nada más, pero bueno, todo lo demás, este, creo que es honorable y es una, es inquebrantable la mujer, ¿no? Muchas gracias, nos despedimos, gracias por la sintonía.